Hola Aries, gracias por seguirme, suscribirte, bienvenido a mi canal, Perla Negra Dora de Atarot. Lectura en mi vida en vivo, si me ves emitiendo en vivo y querés hacerte una lectura, hablame, no tengas vergüenza, respondo a cambio de donaciones. Quiero saber quién viene para vos en los próximos días. Perdón, se han caído unas cartas. No sé cuál se cayó primera, sinceramente, ¿no? Las primeras cartas lo dicen todo cuando hago esta modalidad. Esta es la Carta del Látigo y de la Ley. En este caso te habla de una situación como de pelea o de algún conflicto que se equilibra, ¿no? Que se equilibra. Tenemos una energía de presentimientos. La sabiduría también está hablando de una situación que estás estudiando para que te beneficie, para que te dé alegría, ¿no? Y por destino, ojo con esto. Entonces puede ser que haya salido al revés, ¿no? Porque se cayeron las dos cartas al piso y no sé cuál de las dos cayó primera. Puede ser al revés, entonces. Porque fíjate la combinación que te sale, ¿no? Que tenés un presentimiento de alguna cosa, pero este presentimiento tiene su justificativo, digamos, ¿no? Por salir de los cuadernos. Si vos estudiás algo casualmente, puede ser que tengas un alegrón, obviamente, ¿no? Si vos tenés cierto conocimiento, vas a tener una alegría. Esto es en base a, puede ser también, a que alguien te enseñe algo muchas veces. Y mismo, puede ser, ¿sabes qué? Que pienses que si te está yendo bien en algo, te tengas que estar como protegiendo en base a un presentimiento que vos tenés, digamos, ¿no? Como si fuese que estás por destino, tenés que estar a la defensiva y cubriéndote. Amigos, Aries, sos el signo eclipsado. El 8 de abril hubo un eclipse en tu signo. Tenés a Quirón, el sanador herido, en tu signo también. O sea, se tienen que proteger sí o sí ustedes. ¿Quién es Quirón, el sanador herido? Es lo que hace que te sientas como con, para algunos, en el peor de los casos, si tienen, tipo, mal cuidado de su cuerpo y de su salud, puede llegar a pasarles algo para que se tengan que cuidar de prepo, de modo obligado, digamos, ¿no? Hay que ver en qué casa les cae a ustedes, Aries, porque uno es del signo, pero hay que ver el ascendente. Entonces, ahí, ¿no? El eclipse definitivamente. Por otro lado, también tienen a Venus en su signo. En este momento tienen la posibilidad de mejorar todo lo que es su apatiencia física también, mismo si tienen un fuerte problema de autoestima, ¿no? Y, bueno, Mercurio retrogradando con el Sol, habría que ver si les toca algún planeta a ustedes, que son el signo afectado de este año, pero puede ser que tengan un modo de comunicarse un poco confuso y complicado. Tienen que tener mucho, mucho cuidado con las discusiones en este momento. Y, además, el regente de ustedes, Marte, está con función a Saturno, atrás de su Sol. Por ende, todo lo que es hospitales, cárceles, psicoanálisis, cualquier tipo de terapia, puede ser que les irrite y estén como obligados a hacerlo, inclusive también. Esto recontra genera el obvio, ¿no? Pero quería ver esto que estaba mirando acá antes de arrancar el stream, porque a ustedes les sale que por destino se tienen que proteger, digamos, ¿no? Pese a que sí están estudiando la manera de salirse con la suya y de tener cierta alegría. Tienen que cuidarse. Ustedes, más que nadie en este momento, ¿no? Habría que ver el ascendente, pero bueno. Quiero saber qué viene para Aries Futuro de cercano y por qué dice que te tenés que proteger. ¿En qué aspecto? Para mí tiene que ver de su apariencia física y su cuerpo literal, ¿no? Pero vamos a aclarar un poco más. ¿En qué se tendría que proteger Aries entonces? ¿Qué es lo que le está saliendo acá? Los ratones. ¡Uf! De los ladrones o de los tóxicos o, en el peor de los casos, de la toxicidad a veces es literal. Yo cuando veo a los ratones, a mí me da como a problemas de adicciones los que tienen. Se cuidan doblemente o la salud, el cuerpo les va a pasar factura, ¿no? Por tener a Quirón, el sanador, herido. Pensad en esta frase. Que vos vas a estar vibrando como alguien que sana luego de haber estado herido. Mucha gente de Aries puede estar como conectándose con las terapias para... Inclusive muchos acá pueden estar queriendo hacerse terapeutas también durante este periodo de tiempo, ¿no? O tienen que cuidar a otras personas también. Por ende se les pide que por ese motivo estén bien. Puede ser que a ustedes les toque ayudar a curar a otras personas. Si han tenido alguna crisis fuerte y reconocen la herida en otra persona, pueden tener como un poco más de empatía para colaborar con otras personas que también estén pasando por una situación que ustedes hayan pasado, digamos, ¿no? Pero bueno, no quiero caer en la astrología porque es general, pero es importante y creo que siempre les voy a tirar una data astrológica porque es el signo eclipsado, ¿no? Y que los cumpla Félix, que los cumpla Félix, cuidado, porque miren todo lo que salen. Los ratones con el oso lirio, las nubes y las serpientes. ¡Uf! Tenemos una posible discusión, como dije. Puede ser que alguien esté medio desequilibrado o desequilibrada y les genere un conflicto. Acá tenemos dos hombres enfrentados. Uno que vibra como Libra Gemini de Acuario y acá ustedes que vendrían a hacer esto. Y acá también, ¿no? Mirá, la serpiente está representada por una reina de tréboles que puede ser mujer a diez tranquilamente. O Leo o Sagitario. Tenemos dos hombres. Un hombre. Si ustedes están en pareja, puede ser que en pareja mismo se peleen con otro. Los ratones hablan de toxicidad, como dije, o de algo que está destruido. O ladrones, en el peor de los casos. El oso con el lirio les habla de medio ser como una guerra por la paz. Sus regentes, Tampisis, también pueden estar siendo como guerreros de la paz en este momento. Aporte que el oso, aullándole al lirio, más todavía, ¿no? Pueden tener conflicto también con alguien mucho más grande, una persona mayor. Ahora, pero todo es una cuestión de confusión. Más la serpiente encima. Perdón, ¿eh? Se cayeron más cartas todavía. ¿Cómo están las cartas volando? A ver. Por un lado, se cayó la carta de la confirmación con los suspiros. La ciorrita. Se te confirma algo y algo se va a cortar definitivamente también, ¿no? Y por otro lado, sale el árbol con el zorro. Ven, amigos, el árbol simboliza salud en el tarot gitano. Y el zorro también les está hablando de alguien que es astuto, estratega, medio falsete, ¿viste? Alguien que le interesa solo quedar bien con las personas nada más y no es del todo honesto o honesta. Acá puede ser que ustedes, digamos, estén teniendo una buena racha por el momento y por eso se cubran. De que otras personas no le estén arruinando su bienestar. Se pueden estar como queriendo cubrir de personas que ustedes las sientan como peligrosas para sus fines, para su objetivo, ¿no? Aparte le salen los cuadernos ahí. Ustedes es como si fuese que están estudiando una situación para salirse con la suya. Pero fíjate, si vos estás dudoso entre cortar con una persona o no, se te confirma que sí. O si alguien cortó con alguien, se te confirma que sí, ¿no? Confirmación, suspiros, dice. Y por otro lado, tienen que tener cuidado porque encima la serpiente, al haber salido el árbol, puede ser que alguien tenga problemas intestinales. El árbol simboliza salud, como dije, ¿no? Pero, amigos, siento que puede ser que alguien los quiera hacer confundir, tipo, a propósito. O sea, puedes tener una manipuladora ahí cerca que te quiera desviar de tu camino, ¿me entendés? Si tenés alguien que vos sabés que mucho no te quiere, puede ser que esta persona está haciendo lo posible para desviarte de lo que a vos te da paz. Y ustedes están medio como en plan guerrero de la paz, ¿no? A ver qué viene para Aries Futuro Cercano. Mirá, todas las cartas de la... Más cartas tóxicas no les puede salir, ¿eh? La carta de las lechuzas acá les dice que, como te dije, las noticias malas son las primeras que vuelan. Generalmente, cuando pasan cosas buenas, la gente es tan envidiosa que ni cuenta nada. Pero cuando pasan cosas malas, ahí todo el mundo enseguida se entera. Te dice que las noticias malas tienen alas. Vuelan, ¿no? Podés llegar a tener una molestia próximamente, pero no va a durar mucho tiempo, te dice. Es que fíjate que tenés a alguien astuto ahí, ¿viste? Puede ser que alguien, si tiene algún problema de hacerlo también, esté como medio mintiendo. Se me cuidan, amigos, porque definitivamente acá tenemos un entorno muy complicado, ¿eh? ¿Qué viene para Aries Futuro Cercano? El árbol dos veces le salió ya. Como dije, puede ser que ustedes, si no se cuidan y no hacen bien los papeles, no se cuidan su salud sobre todo, les suceda algo para que se tengan que curar obligatoriamente, ni hablar si tienen algún problema grave de adicción o si durante mucho tiempo han descuidado su salud. Puede ser que tengan esta prueba a superar en este tiempo, pero en el futuro les va a servir para ayudar a otras personas, ¿entiendes, amigos? Mirá, te salen los peces con el árbol, el anillo, el barco y la cruz. Siento que muchos están como... Esta protección tiene que ver con comprometerse a cuidar su salud, ni hablar si han tenido problemas con bebidas. Cuídense del agua, ¿no? Porque Marte en Pisces también trae problemas con el agua o con los líquidos. Y es su regente. Guau, cuánta data que estoy tirando. Miren, como signos, literal, literal, no ha salido ninguno. Lo que pasa es que acá, en las lechuzas, sale Marte, que Marte es el regente de Aries, que es el signo del que estoy hablando, ¿no? Entonces, por eso, se cuidan con el agua y se cuidan con los líquidos. Tomen agua también. Bien, si quieren empezar un deporte, no sé si es el mejor de los momentos para ir a nadar, por ejemplo, ¿no? Para nadie. Marte con el anillo, el árbol con el anillo dos veces, la salud es principal en este momento. Las tripas, los intestinos. Y bueno, y el barco te dice que puede haber un posible viaje, un posible desplazamiento en el cual ustedes estén protegidos igual. Se van a estar cuidando. Doble, triplemente confirmado, te diría. A ver, y quiero sacar de este que dije que lo iba a usar. ¿Qué viene para Aries, futuro cercano? Este que nunca lo uso. Voy a sacar tres. Bueno, definitivamente, haciendo malabares con un engaño, una mentira. Busquen el significado del número 77, adáptenlo a su situación actual. Los veo como haciendo malabares con una mentira. Acá puede haber como una especie de autoengaño también. Para mí tiene que ver con la salud. Por salir el árbol tantas veces. O si no, acá también, ¿no? Como carta del día salió el chécara raíz que dice, enraícense. Si tenés problemas de autoestima, tal vez entrenar te haga fortalecer tu cuerpo. Venos en sus signos. Fortalecer su imagen. Embellecerse un poco para que nadie los haga sentir inseguros o inseguras, ¿no? Y acá también te sale. Hay como una especie de tendencia al autoengaño con respecto a la salud. Decir que, bueno, sé, que van a hacer esto o lo otro con respecto a su cuidado personal y no lo hacen. O puede ser que otras personas también. Definitivamente sale la energía de remar con cierto nervio o cierto estrés, amigos. Lectura general, obviamente, ¿no? Complicada. Pero, bueno, si escuchan el mensaje les va a servir. A ver, les voy a dar un consejo. Consejo para Aries. Mirá. La carta de la sanación. Definitivamente, ¿no? Sanar el modo de pensar y la mano en el ombligo. Bueno, háganse reiki, si saben, si todos tenemos algún amigo, brujo o bruja, curandero o curandera, pueden tener que ir. Alguien que les haga reiki. Y la terapia que tienen que hacer es para cambiar el modo de pensar o cuidar el modo de pensar. Y la mano en el ombligo habla de también el modo de relacionarse. La carta de la sanación les salió, amigos. Son el sanador herido del año. Terapia grupal con otras personas, colaborar con otras personas y también psicoanálisis. Mirá, la carta de la cabeza. Cuidado con el exceso de pensamiento. También como carta del día de hoy salió el delfín que te dice integrar tu energía masculina con femenina. O sea, por ejemplo, que equilibres lo que vos sentís con lo que vos pensás. La energía masculina es mucho pensar, la energía femenina es mucho sentir, ¿no? Y acá te habla también de sanar el modo de pensar. Excelente momento para arrancar terapia psicológica.